Amables amigos, es un gusto saludarles en esta ocasión. Vamos a trabajar enseñanzas metafísicas de Navidad y vamos a meternos justamente con estudios con la técnica Pescher, por no decir que son estudios metafísicos basados en la Biblia. Estamos ahora comenzando a ahondar en esta, digámoslo así, alegoría o esta mística que tiene este periodo navideño, que en realidad tiene muchos significados. En realidad la Biblia trata sobre la historia de nuestra vida y en el episodio que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, o sea, la Navidad. En este caso vamos a ver que eso tiene que ver con nosotros en este preciso momento, si es así que nos disponemos a aprender todo esto. Entonces vamos a basarnos en un texto que se llama Diagramas para vivir del maestro Emet Fox, el maestro de Connie Méndez y prácticamente vamos a ver ahora la Navidad en Belén. Vamos a ver este detalle de la importancia que tiene que ver y el simbolismo metafísico al respecto. Entonces les iré compartiendo pantalla para que ustedes puedan ir viendo a detalle y vamos avanzando con todo esto. El detalle justamente de la Biblia es que la Biblia está dada en alegorías, parábolas, en cuentitos, en un lenguaje simbólico o en diagramas. Digámoslo así, está dado en una fórmula de código para que nosotros por principio de correspondencia podamos ver cosas que están dentro. Entonces las cosas de la Biblia realmente ocurrieron. El gran asunto es que eso que ocurrió tiene el reflejo de un estado interior de aquellos a los que les ocurrió, como todo lo que nos ocurre a nosotros. Solamente que la Biblia explica historias que le ocurren a una persona que ya está determinada a tener una vivencia interior, una vivencia hacia adentro. Y en la mayoría de los casos a la gente le pasan cosas con su interés en el exterior. Entonces, digámoslo así, que es un revoltijo de cuestiones que entender. Entonces, en la Biblia todo es alegórico y en este caso místico. Todas nuestras vidas es alegoría de nuestras almas. Todo lo que haces, todo lo que te sucede es la dramatización de algo interno. Entonces, si tienes mucho drama en tu vida, es en realidad que eres dramático por dentro. No sé si hay personas que conozcan que dices, a esa persona le pasa de todo o solamente a esa persona le pasan esas cosas. Bueno, ¿por qué es? Porque en su alma, en su interior, esa persona, digámoslo así, que refleja esas cosas en su diario vivir. Y en el caso de la Biblia, en el caso del conocido Nuevo Testamento, es la historia de Jesús, que era un ser ya determinado a tener una vivencia interior. Entonces, todo lo que vamos a ver en la vida y obra de Jesús es una vivencia, diríamos, de una persona que decide caminar hacia el interior. Si tú eres una persona que quiere y busca ir hacia adentro, la vida de Jesús se vuelve tu vida, se vuelven estados de conciencia o ellos se vuelven símbolos, diagramas de tu diario vivir. Entonces, vamos a ahondar justamente en esto. Y al respecto, Jesús, por supuesto, tuvo unas cuestiones muy importantes. Número uno, vino al mundo, hizo su ministerio, hizo lo que tenía que hacer y enseñó y dejó suficiente conocimiento para la salvación de todo el mundo. O sea, que lo que le enseñó el ego es para que todo el mundo lo tome, lo aplique y se salve. En este caso, hacienda, se emancipe, se clarifique, se ilumine, digámoslo así. Pero, ¿qué ha pasado? Que en realidad, en los dos mil años que pasaron después de Jesús, al parecer es que nadie le entendió nada, porque si no, ¿cuántos ya se hubieran salvado? Si este el caso, por ejemplo, de aquellas personas que se dedicaron en este caso en templos, muchos de los casos en el último siglo, pues a santificar su vida, en este caso en monasterios, en sitios aislados y demás. Y entonces se creó esa idea de que la salvación solamente está disponible para aquellas personas que se encerraban o que hacían de su vida un martirio, un suplicio, o aguantaban cosas muy tremendas. Entonces, se fue creando la idea de que una persona solamente puede santificarse si hace o cumple con todo eso, cuando en realidad no es así. Vamos a ver que la enseñanza de Jesús desde sus orígenes es una enseñanza para todos. En este caso es para ti, para tu vida, y eso está presente en tu vida diaria. La mente es la que hace la idea de que una cosa es Jesús y otra cosa es nuestra vida. Pero el corazón es el que nos dice, oh, la vida de Jesús o lo que representa, o estos diagramas, o estos simbolismos, o esta técnica Pesher en la Biblia, tiene que ver conmigo. Es mi vida. Entonces, allí cambia, por supuesto, la historia. Entonces, Jesús es el personaje que necesita más entendimiento de la historia. Es el ser humano más famoso que ha vivido en la Tierra y al mismo tiempo, por eso mismo, es el más malentendido. Es la falta de entendimiento espiritual la que nos mantiene fuera del reino de los cielos. Jesús estaba muy adelantado a su tiempo. Sabía que iba a tomar tiempo el que su mensaje llegara, digámoslo así, a más personas. Sin embargo, no se agüitaba, como decimos en México, ¿verdad? No se sentía mal al respecto. Sabía que del tiempo al tiempo iba a llegar esta posibilidad de que más personas entendieran todo esto. Y así fue como se dio esta enseñanza llamada el nuevo pensamiento, que viene con una técnica de interpretación de las enseñanzas de la Biblia y, en este caso, de las enseñanzas de Jesús. Entonces, va llegando el momento en que más personas se van enterando de todo esto y, en realidad, las personas que conviven con todas estas cuestiones son las que empiezan a trabajar de un modo distinto. Entonces, la realidad es que el mundo siempre ha sido transformado por las minorías. no ha habido, digámoslo así, una transformación que haya sido hecha por las mayorías. Y, en este caso, piensen ustedes con Jesús. Jesús eran él y doce estudiantes que estaban con él, los que cambiaron la historia del mundo para siempre. Así que, en realidad, siempre, cuando hay un mensaje claro, conciso, determinado, hacia lo superior, pues eso tiene también su gran asunto. Entonces, pensemos en las eras y todo lo que había sucedido antes era la enseñanza de la ley, de las tablas de la ley, de los mandamientos. Y Jesús vino y dijo, ¿saben qué? Bájenle tres rayitas, ¿verdad? No sean tan duros. Dios también es amor. Y, entonces, toda su enseñanza tiene que ver con el bienestar o la llamada bienaventuranza. Jesús te enseña a sentir el amor divino, a vivirlo, a practicarlo y a hacer, digámoslo así, de tu vida una situación o una vida más amable. Entonces, para Jesús, el amor es la nota clave de la vida, el portal de paz y armonía. Si tú empiezas a vivir en el amor, en el perdón, en la compasión, en el servicio, entonces empiezan para ti estas cuestiones. Vamos a ver que justamente el nacimiento de Jesús, nos estamos remontando al origen justo de todo esto, ocurre en Belén. La palabra Belén bajo la técnica Pesher quiere decir casa de pan. Entonces, allí es donde tenemos posibilidad de analizar la palabra casa. Es muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué es una casa? Quien quiera apoyarme, o sea, ¿cuál es el simbolismo de una casa? Entonces, quien quiera apoyar, pues puede levantar su mano y puede participar libremente. Ahí está Guadalupe Rodríguez. Tomar una casa en el bodice era un lugar seguro, un lugar donde te sientes protegido, donde te sientes así como que apapachado, el hogar, cuando dices bienvenido al hogar, o cuando dices ah, ya voy a llegar a casa, un lugar que te da felicidad, que te da confort, que te da seguridad. Sí, ¿verdad? Qué interesante cuando uno uno llega a su casa y dice ah, ya estoy en mi casa o y sin lugar a dudas ahí está esa clave, ahí está Elena también con su mano. Pues para mí también simboliza mi querido facilitador en este caso nuestro, el templo que tenemos dentro nosotros donde habita nuestro ser interno, ¿verdad? que a través de todas estas enseñanzas pues nosotros lo vamos como que purificando, limpiando para que nuestro ser interno se vaya desarrollando aquí, o sea, yo lo siento así muy aparte de la casa nuestra este material, ¿verdad? O sea, tu casa, tu casa, tú dices que es el cuerpo. En mi cuerpo para mí, o sea, mi casa es este el templo de mi ser interno, es mi cuerpo, o sea, para mí ahí es una forma de decir mi casa, o sea, pues si una, la casa del ser interno que yo tengo que cuidar muy independiente de mi casa, mi hogar, este, de mi familia. Mi casa, pues de mi hogar es también un techo donde habito, donde descanso, donde convivo con mi familia, donde hay paz, armonía, alegría, este, de igual manera, pues yo siento que también aquí mismo se está desarrollando ese ser interno en mi familia, porque lo estoy viviendo. Sí, pero estamos hablando de Belén, tú Elena, estamos hablando de Belén, entonces, Belén quiere decir casa de pan, ¿verdad? Estamos hablando de casa de pan, no casa de Elena, a menos que en tu casa hagan pan, ¿verdad? pero el punto de Belén es la casa, ¿cuál es la función de una casa, Elena? La función de una casa es pues encontrar el confort en esa casa. Bueno, bueno, ahí ya tú te fuiste, tú te fuiste a, tú te fuiste a la, algo muy lindo, pero una casa ¿para qué sirve? Ahí está Berta con su mano levantada. Está con tu micrófono Berta para escucharte. Una casa para mí significa mi refugio y el lugar seguro donde estar. ¿Dónde estar? Me gusta, me gusta, pero la pregunta sería nuevamente ¿para qué sirve una casa? Allí está Hidalgo. a luz. ¿Para qué? Para resguardarme, para proteger, es que te estás yendo a una cuestión muy extrema, ¿verdad? A ver si Dalia le da el clavo. Hola, pues una casa es para habitarla, para vivir en ella. Exacto, ¿verdad? Entonces, ahí sencillito. La técnica Pesher, lo que quiero que veamos es que la técnica Pesher no es romántica, ¿verdad? No es mística, es, digamos así, de acuerdo a la función o al origen de las palabras, en este caso, desde el hebreo, pero tiene esa función. Entonces, ya vimos que una casa es donde se vive y ahora pan. Vamos a ver por qué, ¿cuál será el símbolo, cuál es la función del pan? El sustento de cada persona. Sí, Elena. Para mí es eso, o sea, encontrando todo, o sea, abarca todo, pues, todo tu sustento, desde ahora sí que hasta el aire que respiras, hasta el agua que consumes y todo, todo, todo lo que abarca. Sí, para mí es eso, o sea, es lo que encuentro ahí. Sí, Elena, está muy buena tu idea, pero por ejemplo, volviendo lo más sencillito, ¿verdad? La técnica Pecher es muy sencilla, muy básica. Entonces, pan, ¿para qué sirve el pan? Para alimentarnos. Para alimentarnos, entonces ahí está, ahí está la clave, ¿verdad? No hay que, no hay que hacerlo muy, muy extenso. La casa de pan, diríamos casa, el lugar donde vivir o el lugar donde vive, el sustento, lo que nos alimenta, el lugar donde habita lo que nos alimenta y en este caso estamos hablando de, sí, como lo explicó Elena, de todo el tipo de alimento, ¿verdad? Material y espiritual. Entonces, ya la técnica Pecher nos dice que en Belén es el lugar donde habita lo que nos va a nutrir como seres humanos y en este caso es el lugar donde nace el Cristo, ¿verdad? Es la ciudad donde nace el Cristo. Entonces, la casa se vuelve tu lugar donde vives y cada uno de nosotros vive en su mente y el pan es el alimento para el cuerpo y el alma, es el conocimiento, el entendimiento y la vivencia espiritual. Entonces, es por eso que Jesús en la última cena, ustedes recordarán que dice, este es el pan, este es el pan en mi cuerpo que será dado a todos para que lo consuman y en este caso tiene que ver con meditar, reflexionar, asimilar, todo eso. Entonces, va el objetivo y también el cumplimiento de ese objetivo y el medio por el cual se cumple ese objetivo en todo esto, ¿verdad? Entonces, Belén quiere decir el lugar donde se habita, donde se recibe alimento, conocimiento, sustento, entendimiento y vivencia espiritual. Entonces, ¿dónde nace el Cristo? En ese lugar donde una persona se puede nutrir de todo eso. Cuando una persona comienza a estudiar todas estas cosas, empieza a vivir en Belén, digámoslo así, empieza a nutrir esta cualidad o el nacimiento de este Cristo. Es el alimento que da Dios y también Belén se le conoce como la ciudad de David y David quiere decir amor divino. Entonces, si vamos así, es la ciudad donde mora el amor divino y al revés también, ¿verdad? Dado que es la ciudad del amor divino, es que puede nacer el Cristo, es que se puede nutrir el entendimiento, es que podemos recibir conocimiento. Entonces, si hay amor divino, vienen todas las demás cualidades o pueden hacer un Cristo, pueden hacer la manifestación y en este caso, esos son todos los símbolos de Belén al respecto. Entonces, Belén es el amor divino que habita en ti, es esa capacidad que tú tienes de querer aprender cosas, de querer vivir cosas superiores. El amor divino solo vive en tu alma y debes vivirlo en primera persona. O sea, que nadie te diga, que nadie te cuente. Tú sientes, tú has sentido a tu Cristo interno y por eso es que estudias metafísica. Entonces, la realidad es que solamente a través de ese sentimiento es que se recibe el nacimiento interior, tu Belén interior, digámoslo así y es cuando uno se ha decidido pues a querer, a amar, a aprender todas estas enseñanzas que uno vive en ese amor divino. Por eso, todo estudiante de metafísica tiene amor divino, eso no lo duden. Lo que tendríamos que desarrollar más todavía es el entendimiento, el saber, el conocimiento. En este caso, que se realice en nosotros el pan de cada día, ¿verdad? Jesús, vamos viendo aquí que todo esto es muy simple. Si hay algo complicado, no es metafísico, ¿verdad? En realidad, lo metafísico siempre es sencillo. Y el establo, Jesús, ustedes saben que debido a un censo de Roma, se pide que a cada uno de los habitantes regresen a las tierras de las que son originarios y es por eso que Jesús María, bueno, que en este caso José y María, se van a las tierras, en este caso a Nazaret, pero les agarra pues ya el nacimiento o esta labor de parto de María en el camino y en el camino justamente estaba Belén. Todos los, digamoslo así, hoteles o lugares estaban ocupados y es así que se les que se les da un uno de los sitios más digamoslo así oportunos para ese nacimiento en una cueva que las cuevas eran de algún otro modo donde se resguardaba más el calorcito. Entonces, en realidad, ahí es donde viene este detalle, ¿verdad? cuando se habla de un establo, en este caso también nos habla de una condición donde existen animales, pero dada la circunstancia de ese momento nos dice Medfox, imagínense ustedes que en ese tiempo los animales eran mejor cuidados que un ser humano, ¿por qué? Porque justamente daban trabajo, daban cómo vivir y demás, entonces era estar en un establo era un lugar digámoslo de lujo para ellos, no cualquiera tendría acceso a un establo y en este caso menos en una cueva, pero el establo representa nuestro estado actual de conciencia con los sentimientos de indignidad, o sea, cuando las personas no se sienten dignas de que se produzca de que Dios nazca dentro de ellos y hay personas que pues no lo consideran así, ese sentimiento no va con estas enseñanzas, al contrario, el metafísico sabe que Dios vive dentro y cuál es la importancia de la Navidad, es el momento en que Dios nace en el ser humano, entonces es un tiempo, es un recordatorio, es una fecha muy tremenda, entre una persona tenga más de espiritual necesitará menos del material y es así como pasa con José y María donde ellos eran de estirpe del rey David y María en este caso era hija del sacerdote del templo, ninguno de ellos tendría necesidad, no tenían ninguna necesidad que no pudieran cubrir, vamos, y el gran asunto es que este reflejo, digámoslo así, de haber nacido en esta cueva, en un establo, en realidad nos da a entender que ellos estaban justamente en una conciencia superior o en este caso en una conciencia espiritual, dice aquí Emmet Fox muy sabiamente, Jesús nació en una familia simple y en un establo, esto quiere decir que el Cristo puede nacer en cualquier ser humano, no importa lo que se dedique, no importa dónde viva, no importa quién sea, Cristo nace en nosotros en el momento en que le damos nuestro corazón a Dios, en que decidimos habitar en Belén, en que decides tú hablarle a la vida y decirle ¿sabes qué? déjame sentir el amor divino, déjame sentir esta vida superior y cuando nosotros nos abrimos a esa posibilidad es cuando habitamos en Belén, llegamos a Belén y empieza a nacer en nosotros ese Cristo interno. si existe este sentimiento de indignidad hay que hacer como el centurión romano que dijo exactamente sé que no soy digno de que entres en mi casa pero porque eres el amor divino a pesar de todas mis faltas y defectos puedes hacerme digno de que vengas a mí. Entonces el amor es lo que todo purifica, lo que todo libera. a veces uno es muy duro consigo mismo y quiere que todo salga perfecto que las cosas se manifiesten como uno dice, hace, que todos marchen digámoslo así como lo decretamos pero en realidad ahí es donde nos falta esta dosis de amor divino ¿verdad? esta dosis de confianza de cariño de saber que si nosotros estamos decretando si nosotros estamos trabajando lógicamente cumpliendo con nuestro deber no hay cuestión que no pueda aflojar en ese respecto entonces es allí donde el Cristo puede actuar donde el Cristo puede nacer y donde el Cristo puede actuar para ti y para todos los demás es justamente muy sabio ¿verdad? entonces podemos hacer esto en forma de decreto ¿verdad? dice sé que no soy digno de que entres en mi casa pero porque eres el amor divino a pesar de todas mis faltas y defectos puedes hacerme digno de que vengas a mí las faltas y defectos serían la negatividad y todo lo que va de la mano con la negatividad como la crítica el juzgar a otros en meternos en la vida de otros el sentirnos rechazados o rechazar a alguien entonces eso es justamente lo que nos saca del amor divino y ya vimos que es necesario morar en el amor divino para que el Cristo pueda expresarse dentro de nosotros el Cristo santifica y glorifica el establo para que se convierta en el templo de Dios viviente y ahora sí ¿verdad? viene esta parte que nos decía Elena donde nosotros tenemos este templo este cuerpo pero este cuerpo pues es digamos así es un establo pero cuando el Cristo nace dentro de ese cuerpo este lugar se vuelve un templo entonces es el templo del Dios viviente el templo donde el Dios interior actúa vive acciona entonces estamos en una fase muy tremenda en cuanto a enseñanza metafísica es necesario que cada uno de nosotros viva o vea que cuando tú trabajas de este modo todo en tu vida como que se reaviva como que resucita como que se asciende a una vida a un mundo mejor entonces se trata de esto ¿verdad? dadas las circunstancias están justamente estos tres animalitos dentro del establo el burro el buey y el cordero el burro representa la mente humana al burro no se le ha conocido mucha intelectualidad que digamos ¿verdad? entonces la mente humana es así la mente humana es limitada en realidad por más que quiera hacer algo en algún momento encuentra un límite y ahí se acabó todo el asunto es muy muy tremendo darnos cuenta de esto y es una mente también sin iluminación o sea cuando no no se nace el Cristo las personas la verdad no sabemos cómo le hagan cuando no se saben estas cosas uno se acuerda que pues le batallaba bastante es una un tipo de angustia de andar buscando este de no saber para dónde hacerse creer que la vida es cuestión de azar y entonces y ves de pronto que la gente sufre mucho porque dice yo me esfuerzo al máximo pero me siguen saliendo mal las cosas y todo porque en realidad trabajan con la mente en este caso material humana dice el segundo verdad es el buey el buey representa la atracción por lo material en este caso el cuerpo y las fuerzas animales digámoslo así las cosas básicas del ser humano entonces uno debe de cumplir con las cosas básicas del ser humano o sea las necesidades básicas como comer vestir ir al baño tener un techo y demás pero de esto a que eso te atraiga o te lleve toda tu vida ahí es digámoslo así donde está el buey verdad entonces como diríamos en México no seas buey verdad y luego el cordero que es nuestra naturaleza espiritual el cordero representa nuestra parte que se va en nuestra parte espiritual nuestra presencia divina el Cristo interior entonces esto es muy interesante porque los tres coinciden en el nacimiento del Cristo o sea quiere decir que el Cristo envuelve nuestra mente el Cristo envuelve la materia y el Cristo envuelve también nuestro espíritu como uno solo ya no son tres separados sino que el nacimiento del Cristo los une ahí está Elena con su mano levantada pues mira a mí bueno o sea es verdad todo esto que está representando todo este nacimiento este pero pues lamentablemente todo lo que se vive o se pasa es por cuestión de que no se conocía toda esta enseñanza y ahí todavía hubo muchísima gente que no la conocen y yo me identifico mucho con todo esto pues que si realmente si fue así porque tiene una tendencia a cubrir ciertas cosas te sientes vacío y las cubres con lo material como dices tú pero en cualquier momento otra vez estás igual y ahorita ya por ejemplo con la enseñanza en sí a mí como que pues ya no me preocupa nada ni me atormenta nada porque finalmente digo pues solo Dios sabe si esté mañana aquí o no pero ya estoy basada como en el conocimiento o sea ya no me atormenta pues y sí sí fueron muchos muchos años los que los que viví de esa manera sí y más sobre todo que te sometían a ciertas cosas y pues si no las hacías o sea digo yo fui muy rebelde y así me así me iba pero aún así no me dominaban o sea no me dominaban y yo digo hijos de la mañana de veras que sí si era cabeza dura porque pues ni con nada lograron dominarme ni con golpes ni con nada porque yo decía pues agárrenle como quieran pero así soy y así voy a ser sí y finalmente quien me vino ahora sí sentando fue toda esta enseñanza o sea pues a mí me ha caído ahora sí que el 20 de todo en esta sabiduría sí sí Elena hay una canción que ilustra lo que lo que tú dices y va más o menos así mientras mi mente viaja donde tú estás mi padre grita otra vez y soy rebelde porque no sigo a los demás Elena es necesario ser rebelde para estudiar metafísica la verdad que sí si no eres rebelde si no eres rebelde fuera de aquí porque imagínate tú cuánto hay que rebelarse para ir en contra de los negativos y si tú tienes si tienes todos puros negativos en tu vida imagínate cuán rebelde tienes que ser para decirles no lo acepto tómala tuve que ahora sí que de verdad de verdad digo me sorprende pero no me sorprendo de mí me sorprende la fuerza que realmente el padre me ha dado porque digo hijos de la mañana yo creo que no sé yo creo que con todo lo que pasé todo yo creo que era para que me estuviera aquí y aquí estoy o sea la verdad que sí me siento muy muy fortalecida agradecida con Dios porque aún así ni siquiera lograron apagar de alegría eso no si te ves muy alegre te ves muy alegre Elena tú mentándoles la madre a todos todos de verdad oye ya no me los recuerdes esos hijos de María Morales está bien oye el gran asunto es que así como tú lo expresas es que se llega a Belén cuando tú puedes superar todo eso y decir sabes que la vida es buena aunque me haya pasado lo que me haya pasado a las arrastradas que me hayan puesto la vida es buena la vida es buena la vida es muy amorosa y la vida me hace triunfar y me hace que me sienta bien entonces cuando tú descubres eso tú llegaste a Belén tú estás viviendo en Belén tu Belén pues y allí es donde pueden hacer entonces este Cristo interno con tu burrito con tu bueycito con tu bueycito y con tu corderito entonces exacto el Cristo nace y une a los tres y luego viene esta figura tan importante que es la de los pastores los pastores representan a los seres humanos o los seres que tienen entendimiento espiritual si ustedes le entienden a metafísica ustedes son pastores ¿por qué son pastores? dice Medfox son quienes tienen las estrellas y el milagro de la naturaleza consigo un pastor en realidad nada más se tiene él tiene sus corderitos que cuida y tiene las estrellas de techo y la naturaleza milagrosa a su alrededor no hay más no necesitan más entonces ellos cuando vieron estas dobles estrellas dos estrellas que estaban fulgurando entonces descubrieron que el mensaje se estaba cumpliendo que algo estaba ocurriendo a nivel interior también los pastores tienen tiempo para pensar y meditar y para ganar entendimiento espiritual ustedes están aquí conectados a esto porque tienen tiempo la gente que no tiene tiempo no está aquí y a la gente que no les interesan estas cosas no está aquí es así de sencillo entonces este es el modo moderno digámoslo así de ser un pastorcito ¿verdad? entonces dice hay una canción que dice los pastores a Belén corren presurosos llevan de tanto correr los zapatos rotos ¿verdad? bueno los pastores son los seres con entendimiento espiritual y aquí es donde viene la clave recordemos entonces que la enseñanza o la vida crística es sencilla desde que se expresa digamoslo así el nacimiento en un establo desde que se expresa en este caso con bueyes mulas con corderos y desde que son los pastores los que entienden el nacimiento crístico vemos que no se necesita algo complejo para que esto se produzca este nacimiento de tu vida divina ocurra por el otro lado yo les dije que en la antigüedad o en el último siglo en los últimos siglos se había considerado que para ser un santo para tener entendimiento espiritual tenías que ser un erudito cuando ya en los tiempos de Jesús los que más tenían entendimiento espiritual eran los pastores y antes de Jesús también el rey David antes de todo lo que ocurrió era un pastorcito por allí pues entonces vamos viendo que este estado de conciencia es necesario para entrar y que se produzca este nacimiento crístico entonces es una figura muy bella al respecto de los ángeles en el nacimiento los ángeles son la inspiración que Dios envía en los momentos más elevados de conciencia Dios envía a sus ángeles en momentos de estrés y necesidad y ellos traen un pensamiento inspirador y una idea hermosa aportan energía curativa traen alegría y te dicen esas cosas hermosas e inefables que nunca podrías conocer por ti mismo y ahí está el gran punto ¿verdad? los ángeles traen la salvación con ellos el ser humano tiene todas las limitaciones del mundo pero el ser humano que abre su conciencia en este caso que sabe que hay cosas superiores cosas divinas está receptivo entonces la vida le manda señales le manda inspiraciones le manda proyectos positivos puros lindos que hay que hacer y eso es lo que esa es la razón que nos tiene aquí mientras haya personas que escuchen a los ángeles va a haber charlas de metafísica porque los angelitos son los que te dicen da esa charla de metafísica ahora haz esto ahora haz el otro porque son todos los que te llenan de cosas lindas desinteresadas felices y mientras tú mantengas tu atención digámoslo así o tu apertura a cumplir con ese proyecto esos ángeles te van a seguir hablando mientras tú busques también ayudar a hacer cosas lindas en este mundo son los ángeles los que están detrás de esa inspiración muy grande entonces los ángeles se le aparecieron a los pastores eso es lo que dice Lucas número dos para que aprovechen a leerlo en estos días y entonces la primera reacción de los pastores fue el susto se asustaron muchísimo de ver a los ángeles y dijeron cómo puede ser posible que sean como humanos también y eso nos explica verdad que el ser humano aún que esté preparado aún que esté digamoslo así conectado con todas estas cosas se va a sorprender muchísimo con todas las cosas divinas y son los ángeles los que les dicen miren ese es el nacimiento que estaban esperando de ese Cristo si ustedes quieren pues vayan con él y los pastorcitos con todo y todo dijeron que sí entonces esa es la gran respuesta verdad el arcángel Gabriel viene a nuestra conciencia a veces cuando venga tu conciencia y te mande a cumplir con algo positivo dile que sí no te preguntes cómo cuándo dónde por qué para que solamente abre tu mente abra tu corazón y dile sí ahí voy y ponte en marcha con ese propósito y entonces algo maravilloso pasará algo nacerá en tu alma que permanecerá contigo por el resto de tu vida diciéndole que sí al arcángel Gabriel le dices que sí a una vida más abundante y ahí es donde viene todo este detalle de enseñanza metafísica o sea el plan divino de perfección es el cumplimiento de nuestro dharma o sea del deber de lo que tenemos que hacer a cada minuto de nuestro diario vivir o en el instante en el que nos encontramos entonces si nuestra vida en este momento lo mejor que podemos hacer es estudiar estamos cumpliendo nuestro plan divino de perfección si en algún momento es hacer ayudar es servir cocinar lavar lo que sea ese es el cumplimiento de nuestro plan divino de perfección y en este caso cuando haya cosas muy lindas y en este caso cosas interiores que hacer siempre digamos que sí ustedes van a ver que en metafísica somos para todo lo constructivo le decimos que sí para todo lo destructivo le decimos no gracias paso será en otra ocasión o no verdad cancelado le quito poder lo conjuro a desaparecer y ahí lo tienen ustedes la negatividad es un no a los ángeles cuando estás amargado enojado o cedes a la decepción y al resentimiento y cuando criticas entonces eso es justamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra observación tendríamos que hacer este propósito interior de encontrarnos con esos ángeles y bueno este fue la actividad del tema que hemos preparado para el día de hoy si hay alguna duda al respecto pueden preguntar libremente y también pues ya para la próxima actividad que tendremos el día de mañana empezaremos a ver a los fabulosos reyes y magos aparte ¿verdad? entonces bueno pues con eso es que creo que estamos todos todo listo si les parece bien vamos a hacer este decreto ¿verdad? que es el mantra de Navidad Gloria a Dios en las alturas y paz a los seres humanos de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz a los seres humanos de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz a los seres humanos de buena voluntad yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos a la próxima oportunidad que amables hasta luego ¡Gracias!